Se tiró pa' la 40 buscando un clandestino Con la mala en la cola y con la perra engancha Un peñón de moli, cargave en los bolsillos Prendió un taco de maris y una empezó a fumar Y después de dos patas le dio la pálida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré 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 Un clandestino le pingota a todos los bloques calentón La ñañí con la chipa y el ñoñí con el tablón Tigger y Pariguayo, policía y el José Astor Vendiendo practicista y maría en el callejón Baja a la favela pa' que siente el calentón Doña oña haciendo mueca la doña prendiendo un blon No te la de de tigre, te abobeo un palomón Aquí no se vive tigre, bienvenido al fogón Que ya que, que ya que moriré 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 Después de dos patas le dio la pálida Se le encaramó el mono y no quiere bajar Una nota pa' los melocos no dicen na' Na 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 Que ya que, que ya que moriré